Hola amigos y comenzamos con un nuevo vídeo más ¡Hola! Porque hoy tenemos una apuesta que hacer Bien grande Una apuesta bien grande de todo el mes ¿Tú es de lejos o no? Aquí lo tengo, esto lo voy a usar ahorita para verificar que dejo la vuelta A ver, a ver quién aguanta Mira güey, baja acá mi dulce El día de hoy, estamos hablando con Nuka de que, ¿cómo se llama? De la carrera ya, de carreras y así De resistencia a carrera, fuerza, inteligencia, todo Entonces, este, llegamos a un punto en donde él decía que sí, yo decía que no O sea, estábamos nos sorprendidos A raíz de eso, llegamos en que le dije nunca, no, yo te gano Le dije, no, no, es que yo te gano ¿Quieres apostar? Estaban haciendo un desacuerdo ¿Quieres apostar? Dije, este, nunca va Yo le dije, va vivo, ¿cuánto apostamos? Quedamos así Si yo le gano en una carrera Como obviamente él está trabajando para mí, yo le estoy pagando Si yo le gano, le voy a descontar 100 que sales de su pago Ajá Pero si yo le gano, me tiene que dar 100 Ahí está Ajá Eso es el trato Ajá Va a ser ir a tocar el portón Ajá Hasta allá Va a ser ir a tocar el portón Para que valga la pena, güey, porque aquí el camino realmente no está marcado No, solo hay una pequeña brechita donde uno puede correr Ajá O sea, el punto es de que media vez lo tocaste Ya, y tenés que regresarte Que se vea claro que lo tocaste Yo siento que no van a aguantar Yo siento que sí, vamos a aguantar Bien, ah, bien No está tan lejos ¿Ah? Como unos 10 kilómetros de más A ver, tampoco Vale, como uno, no, no tiene uno Medio Medio Ida y vuelta Pero está en subida Debajo el sol En ese gran monte Que está bien alto Ajá Yo me voy a llevar un teléfono Y voy a ir grabando Para que vea Para que se vea Hasta donde llegamos Hasta donde llegamos Porque Fabi no nos va a ir corriendo Ajá O sea, no va a aguantar Ajá Y me voy a quedar tirado Bueno, también nos va a llevar la fregada A sustar la boca Va, pues Va, pues Entonces Decís cuando comenzamos Y salimos corriendo Te hubieras traído La cámara chiquita Porque esa No, es que no tiene carga Estamos listos Ya Bueno, pues Pónganse en la misma línea Yo voy grabando así Para frente Nunca en la misma línea Uno Dos Y Tres Dele Ahí van corriendo Ahí van corriendo Ay no Vamos a esperar A que venga Vengan Una mariposa ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Vamos! Paragua y Pará Aquí nos detenemos No vamos a llegar Hasta allá Apenas corrimos Como 100 metros Tú mira que esta subida Está cansado Sí Es que estamos en subida Cansado A mí ¿Sabes por qué te cansa? Es que el monte te quita Fabi se quedó Detrás de todo esto De este monte Que está allá O sea Pero esto es como Un cerco Se quedó detrás de eso ¿No? ¿De qué país se ve? Se supone que estamos corriendo Hacia un portón El de la salida Exacto No sé si lo han visto No sé Sí Pero Lo que pasa es que Vamos a hacer una broma Fabi En donde yo voy a convulsionar Y vas a sacar espumas Con una pastilla Sí, te traigo una pastilla Aquí para hacer espuma Aquí está Traigo una de estas pastillas De alfacenser Me lo voy a echar en la boca Y me voy a desmayar Para que la suba Ahorita ya empezamos el video Allá con Fabi Ya se supone Que ahorita estamos corriendo Por una competencia Por una competencia Por una competencia Se supone que ahorita Estamos llegando al portón Y que vamos a regresar Así que en unos momentos Vamos a volver con ella Para ver cómo regresa Vamos a ver cómo nos queda ¿Será que no se sube bien? Esta broma Tal vez Es que te miren Ya que te miren Con un poco de espuma En la boca Vamos a llegar allá Lo voy a tapar de una vez Esperemos un momentito Sí, yo digo que sí Esperemos un momentito Para que ella piense Que he llegado a pasar por tú Si no, no lo va a creer Cansa A mí me dio dolor de pato Ella me acostumbró a correr Entonces Bueno pues Ahorita lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ir corriendo Hacia donde está ella Yo me voy a llevar esta pastilla Ya destapada Me voy a echar la mitad A la boca Sí, porque no creo que Sí, porque no creo que me quepa Todo Y si lo hacemos los dos Como que se asusta mucho No, es que alguien tiene que grabar Sí, también Ya te explico Ahorita que lleguemos corriendo Yo voy a decir Ay, qué cansado Bla, bla, bla Platicamos Vos le quitas el teléfono Ajá Y te pones a grabar Vos nos entrevistas a nosotros dos Preguntarle que quién iba Quién pensó que iba a ganar Y cosas así En esa De que vos le estás hablando Yo me echo la pastilla Y empiezo a convulsionar ¿Estamos? Démosle pues, regresemos Corre, corre, corre ¿Recordás? Quitarle el teléfono Recordá quitarle el teléfono Vámonos 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 Yo voy a hacer Como que estoy Extremadamente cansado Esc Lind 0'10'15'500'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'100'000'000'100'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000 ¿Acaso suave el correr de aquí para allá afuera? ¿Para que jale aire, si no? ¿Quién pensaste que iba a ganar, en fin? ¿Quién diría? Yo realmente, yo sí pensé que él nunca iba a ganar porque él nunca es tan mejor. De una vez, ¿dó? Gracias por confiar en él. De una vez la desconfianza. Ay, hijo de ahí, no hay agua. Ah, ¿el agüita? ¿Ya no hay agüita? ¿Y lo trajimos? Es que nadie se acordó de agua, de veras. Y además, ni siquiera se sabía que íbamos a hacer eso. Qué sensación, la verdad. ¿Tú a quién pensaste que iba a ganar? Ay, ay. ¿Tú a qué pensaste que no te tropecé? ¿Tú a qué pensaste que iba a ganar? Yo sé que nunca porque él ponía que se miraba más seco. Se mira. Se mira. Está seco, pues. Y va a aguantar más correr que tú. Pero sin embargo, algo así me tiemblan las patas. Ah. Un zancudo. Ah, un zancudo. ¿Siéntate? Porque, vean lo que ya se le pasó. Tú todavía no sabes que ya no aguanto. Ah, vaya, pues. Entonces, sí, pero la verdad es que hay mole de sombra. Ah, ah, ah. Ay, amor, ay, amor. Oye. 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 ¿Qué pasa? ¿Y tu teléfono encima le caíste? Ah, ahí está. No, ya sí, no. Así te... Ya ves, ya ves. ¿Cómo haces eso? Te asustaste, vas a decir. Tira, chaval. No te golpeaste. No. No, ya sí, no. ¿Cómo va a asustar? Era una broma para ti, déjame ir. No, 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 no. Y ya la Fabi diabetes le va a dar ya después. ¿Qué dice que viene? ¿Verdad era? No, oye, en serio. Ay, a ver, los dos pajaritos, dice. Ay, los dos pajaritos. Como dice, como decíamos, la pareja más feliz del mundo. Ay, a ver. La Fabi ya descontenta, desgustada la tenera ya. Pero eso, oye, en serio, no hagas eso. ¿Por qué? Porque para... ¿Se vio real, no? Sí, se vio real. Tu mera, je. Yo la llevo en qué momento echame la pastilla porque la Fabi como se me quedaba bien. ¿Qué te echaste pastilla? Sí, sí. Sí. Mira para allá, tío. Te iba a decir yo. No, oye, pero así no. Así no juego. Así no juego yo. Muchachos, nunca me he desmayado. Bueno, una vez por poco y me desmayaba. ¿Dónde? Me dio vaídos, pero ese fue cuando tal vez tenía tu edad. Cuando apenas había ido para Estados Unidos. Vaya, ay. Yo estaba limpiando así. Cuando me paré. No, me dio así, mira. Y me fui. Pero todavía puse la mano así. Me detuve así como todo. La verdad. Yo creo que somate la morra en la cabeza. En el suelo. La morra en la cabeza. Somate la morra en el suelo. Pues no sentí en qué momento ya estaba así, ve. Como agachadito. Así me quedé así, ve. Qué pe... Yo sí nunca me he desmayado. Ni yo. Bueno, muchachos. ¿Qué les digo yo? ¿Cuántos minutos llevamos ya? Siete. Estaba hablando y la Fabi ya se muere. No. No, no, no. Hace falta más fuerte. Ah, sí, sí. Una vez. Ella no me pegó como para pegarme. O sí. Bueno, yo solo sentí que te pegué nada más. Pero no sentí que te pegué nada más. No, no, no. No me dolió. De lo asustada, fuck. Solo sentí que me hicieron. No, es que yo me asusté cuando vi que se empezó a reír. Dije yo, es broma, está haciendo. Bueno, muchachos. Bueno, pues. Adiós. Adiósitos, no pasa nada. Ay, no. Ay, ay, ay. Ah, sí, hay una rama seca. Cabal. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Y tú todavía sigues cansado? ¿Ah? Estás suave la corrida aquí. No llegamos hasta la meta. Pero si llegamos a ahorrar el camino y qué cansancio. Aunque no soy tan cansado, me gusta ventilar bastante mi cuerpo, digamos así es. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Que Fagner tiene una respiración muy fuerte. Sí, ¿sabes por qué hace? Mucha siedad. Le hace. A veces está durmiendo en la noche y como que quiere respirar. Yo. Y cuando come, y cuando come no hace. ¿No? No, ahí sí no. No. Solo mi respiración es fuerte. No sabe. Solo se escucha así nada más. Algunas personas dicen que es porque engordé, pero realmente yo lo he tenido desde que me acuerdo. Yo nunca había sido gordo hasta hace poco. Hace tres años que empecé a engordar. Y ahí por allá siempre he sido delgado. Pero desde los quince años me han mencionado de que tengo una respiración un poquito así es. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Se oye bien fuerte. Tal vez porque tengo muy topado por aquí. A ver. Tú sabes. Tal vez se te está cerrando la nariz. No. 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 Vamos a dejar el video por aquí. Esa era una simple broma para Fabi. No era nada más. La verdad yo nunca nunca pensamos en descontarnos. Esa es lo que le dijimos que es a Fabi. Ajá. Pero yo creí que la carrera así era de verdad. No, la carrera no es de verdad. ¿No aguanta uno? No. Bueno. Ahorita tal vez. Sí aguantaríamos, pero qué cansancio, man. No vale la pena. O que debe apostar nunca. Doscientos, quinientos de una vez. No lo digo también. Ay, Dios. Ya, ya va la chingada. Aguantarás la quincena. De veras. Bueno, muchachas. ¿Qué les iba a decir yo? Nos vamos a retirar. Este, vamos a dejar el video por aquí. Porque justo este día estamos haciendo un queso. No sé si, no sé si ya habré publicado este video, los videos del queso o no. Pero justo este día estamos haciendo un queso y se quedó cuajando. Ay, de veras, verdad. Tenemos que regresar. Hay que ir a verlo. No, no está. ¿Será que no han pasado las tres horas? No. Mi mamá dijo que en una hora tenía que revolverlo. Me imagino que... Sí, estaba cuajado, sí. Ahora sí no. Le dejaba más tiempo. Vamos, vamos. Entonces, de todas maneras... Vámonos, vamos, vamos. No voy a echar un baño porque... No, te ensuciaste. La respuesta es clara. Ah, no. Cuidado más bien a censurar ahí por mostrar una chicha. Bueno, pues, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.